Hola amigos, hoy un videoblog un tanto extraño, os voy a contar algo que me pasó el otro día y de lo que, si os soy sincero, no pensaba hablar, pero como no consigo quitarme lo de la cabeza pues he decidido hacer este pequeño videoblog y compartirlo con vosotros. Al fin y al cabo es algo que me retrotrae a mi juventud cuando estaba navegando en la marina mercante y no deja de ser una experiencia relacionada con mi profesión. Yo, como sabéis, muchos de vosotros vivo en Antequera, que es un pueblo que está a unos 45 kilómetros al norte de Málaga. Ciudad a la que bajo, por cierto, prácticamente todos los días. Primero porque por mi trabajo voy a ver muchos barcos en Málaga o principalmente en la costa y segundo porque mi familia vive allí y bajo a verlos con frecuencia, como es lógico. Cuando regreso a Antequera desde Málaga, tengo que atravesar toda la ciudad en dirección al norte y hay un momento en el que paso a la altura de la barriada de la Palmilla. Ya seguramente todos vosotros habréis oído alguna vez hablar de la Palmilla, una barriada marginal de Málaga. Queda, digamos, a la izquierda de mi recorrido. No se pasa exactamente por la barriada, pero no queda, no queda lejos. Bien, pues la semana pasada me paré en un semáforo, regresando Antequera. Había bajado a Málaga para comer con mi madre. Y regresando Antequera me paré en un semáforo, el dichoso semáforo que nunca lo pillas en verde, siempre está en rojo, ¿verdad? Con el que te pilla siempre el cansino de las pelotitas o de los bolos. En fin, la rutina de todos los días. Pero ese día pasó algo especial. Cruzaron por delante mía, pasaron por delante mía dos yonkis. Es un señor y una señora, un hombre y una mujer. Son los clásicos yonkis que vemos en todas las ciudades de España, ya próximos a los 50 años, andando por un paso rápido, encorbaos, esqueléticos. Parecen que están recién salidos de Auschwitz. Personas con la cara completamente consumida. Los ojos hundidos en las cuencas. La nariz aquileña, sin dientes, los labios hacia adentro. La mujer llevaba en la mano lo que yo diría que era un tetrabril de zumo. Iban en dirección a las polmillas. Cruzaron de derecha hacia izquierda. Y al pasar justo delante de mi coche, la señora se volvió y me miró. Y la verdad que la cara no me resultó desconocida. Aparte del hecho que os comento de que estaba completamente deformada. Pero no me resultó desconocida. Una vez que hubieron pasado, me quedé mirándolos y ellos siguieron su camino hacia la palmilla. Con ese paso rápido, ese trotecillo que suelen llevar los yonkis cuando van de vuelta a su casa. O tal vez van a buscar la droga de todos los días, ¿verdad? Yo seguí mi camino hacia Antequera. Y durante el trayecto iba pensando de qué conocía yo a esa mujer. Y de repente se me hizo la luz y la recordé. Eran asaltos. Asaltos. Asaltos era una prostituta, una putilla de muelle que hacía su trabajo en un puerto de aquí de Andalucía, del sur de España. No importa ahora dónde. Cuando yo la conocí, pues os estoy hablando, hace más de 25 años. Era una chica muy, muy joven. No debía tener más de 19 o 20 años. Y tenía mucho predicamento. Era muy popular entre los estibadores y pescadores, los marineros de los barcos mercantes que allí atracaban. Era una chica de pueblo más bien bastorra. Ordinaria como ella sola. Recuerdo que a veces se metía en la estación marítima y soltaba unos disparates gordísimos. Recuerdo una vez que gritaba a pleno pulmón, con Viva mi coño que gana el dinero. O hacía una cancioncilla con la música del anuncio de fundador. ¿Recordáis los anuncios de fundador? Diciendo que la chupaba como nadie. En fin, ordinaria como ella sola. Pero al mismo tiempo, una mujer muy, por decirlo de una forma fina, muy voluptuosa. Se te iban los ojos detrás. Detrás de ella. Cuando dejé de hacer escala en aquel puerto, pues la perdí de vista. Y no volví a saber nada de ella hasta el otro día que se me cruzó. La verdad que entre la mujer que yo vi el otro día en Málaga dirigiéndose hacia la palmilla y la vieja... La vieja no, porque no era vieja. La joven prostituta que conocí en el puerto, pues... Casi ya no había nada... No tenía nada que ver la una con la otra. Eran dos personas completamente distintas. Aunque el hecho de aparecer como una yonki en un importante estado de deterioro físico era algo más que esperar por el tipo de vida que llevaba esta persona. La reflexión que me hice al principio, la verdad, me dio muchísima pena de verla así, ¿no? Porque quieras que no, aunque no hayas tenido mucha relación con ella, no dejas de ser personas que se han cruzado en tu vida y que en algún momento, por una u otra razón, te han llamado la atención, han tenido algo que ver contigo, ¿verdad? Y lo cierto es que me entristeció verla así, ver cómo la había tratado la vida. Su cara era un verdadero mapa de su vida, de las desgracias y de la mala suerte que debía haber tenido aquella pobre mujer. Sin embargo, al rato de haberla visto, tras ese primer sentimiento de tristeza, la verdad, la verdad que me alegré del encuentro porque pensé que en definitiva esta chica, las altos, como la llamaban, creo que se llamaba Gloria, seguía viva, seguía aquí entre nosotros, ¿verdad? Y si sigue viva, tal vez haya alguna esperanza para ella. Yo al menos así lo quiero pensar, así me gusta pensarlo. Espero y deseo que así sea y que el tiempo que le quede aquí entre nosotros les sea lo más favorable posible. En fin, yo sé que no se puede remediar la situación de otras personas y lo que me dice la experiencia es que no debe uno intentar inmiscuirse en la vida de otras personas para ayudarlas, porque en alguna ocasión yo he tenido yo experiencias desagradables, pero lo cierto es que me hubiera gustado poder ayudarlas. En todo caso, ojalá la vida le sea propicia y el tiempo que le quede, insisto, le sea favorable, le sea un poquito mejor de lo que hasta ahora ha conocido. El hecho relevante es que sigue entre nosotros. En fin, eso es lo que os puedo comentar de esta persona y de las sensaciones que tuve al verla. Que tengáis un buen domingo, amigos. Abrazos marineros.